Voy a cantar un corrido del caballo del Darwin Ya tiene su propia historia, él escribió en un carril Ahí se ganó la confianza sinchando su porrería Lo trajeron desde Texas, su dueño sacó papeles Cuando cruzó la frontera, Fridio le dieron luz verde Con dinero baila el perro, deseaba un ismael rebeles Nacido en el Paso Texas en una famosa cuadra El Darwin recibe el cuido, perro en Gerardo a sus daitas Con su pastor de la mano pasea en la Santa Tecana Que caballo tan hermoso paseamos en los carriles Resalta su fin estampa desde la cola a los clines Lo acaricia con orgullo el compatar los martines Se amarraron las apuestas con el caballo regalo Esto fue en aguas calientes, el carril fue en mexicano Muchos billetes perdieron todos los que le apostaron En la cuadra de Lucero comenzaron a cuidarlo La mayoría de los triunfos han sido varios topados A más de quinienta varas ni un caballo le ha ganado Ya con esta de retiro el Darwin ya tiene historia Desde el Paso a Villanueva ha conocido la gloria Tengan cuidado señores, la suerte no llega sola En la cuadra de Lucero comenzaron a cuidar la gloria